Atención, atención por favor, te vuelvo a informarles ¡Llegó Dulconería! Somos el universo de los dulces y golosinas, por eso somos Dulconería Hemos seleccionado de manera meticulosa y exigente los productos que formarían parte de nuestro concepto Llegamos con una idea única e innovadora Endulzando los paladares con una propuesta creativa y original De una gran variedad de dulces, galletas y chocolates Dándole un nuevo significado a ese bocadillo Tenemos una infinidad de propuestas en nuestra presentación Desde la clásica bolsita de celofán Hasta la más osada y reverente de las presentaciones Como nuestra famosa caja de herramientas Un menú de dulces que harán explotar el paladar Llevándonos a sensaciones que nos recuerdan la infancia Con una memoria gratificada y complacida Además, será un presente fantástico ya que su envase útil permanecerá en nuestra cocina Viajes, baños o en cualquier situación de nuestro día a día Nos atrevimos y ustedes, más que aceptarlo Nos demostraron que las ideas geniales valen la pena Cuando vemos a nuestros clientes celebrando con alegría A Dulconería Endulzando paladares No tenemos edad Somos el niño con su caramelo El adolescente con su chupeta La señora con el té y las galletas Y el abuelo que se coma el chocolate escondido con su caja de herramientas Todos necesitamos ese momento de endulzarnos Ese es nuestro momento Hay algo acogedor en cada objeto seleccionado Para que resguarde los dulces Que formará parte de tu remembranza Dulconería Endulzando paladares Con la sandwichera y arepera Caja de regalos y organizador Caja de herramientas Cajitas sorpresa Caja multiusos Bolsitas de celofán Envases prácticos Estuche costurero Y nuestro porta maquillaje Para toda la familia Dulconería Endulzando paladares Dulconería ha participado activamente En ferias gastronómicas A nivel nacional Por nuestro concepto innovador Hemos sido invitadas a programas De los diferentes medios de comunicación Como el caso del Canal I Llamado Y que hay de nuevo Puedes seguirnos a través de nuestras redes En Twitter Como Arroba Dulconería Por Instagram Nos puedes conseguir como Arroba Dulconería Y también estamos en Facebook A través de Dulconería Dulconería Endulzando paladares Dulconería Que maravilla Regalas dulce Sabes más algo que recordar Y que utilizas Dulconería Me evolucionan Y que utilizas Dulconería Efectos Y que utilizas Dulconería Unas Efectos Y Y A Y Y Gracias.